¿Hay dolor en esto? ¿Y las firmas van a incidir en esto? No sé, nosotros pedimos colaboración, ahora vamos a hablar con el abogado si esto puede llegar a pasar, si juntando firmas. Sí, 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 nosotros queremos, no quede en el olvido, no quede en el olvido. Bien, y el hecho de que esta persona, este abogado inclusive, está en libertad, ¿qué pensamiento le da? Da mucha bronca, mucha bronca, siempre estuvo en libertad, pero bueno, ahora lo dice la justicia, pero siempre estuvo libre, todos saben de que estuvo libre. Todas las fotografías que salieron en las redes sociales fueron en el sanatorio Mayo, que una pariente nuestra se la sacó, ella entró a su habitación, él sin custodia, fue una pariente nuestra. O sea, él andaba como si nada, a él no le importa nada, como si no hubiera hecho nada, es injusto, es injusto. ¿En este caso crees que la justicia no está aplicando todo con respecto a otros casos que sí? No, 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 yo recordaba hoy el caso de Eliana Luján, que me pongo a comparar, hizo un caso similar, y al hombre este, a Nieto le dieron 11 años, y no puede ser que el juez le ponga homicidio culposo al caso de mi hermana y el tipo de este libre. Ahora, ¿crees que hay algún tipo de animosidad porque este joven es abogado? Sí, 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 eso lo piensa toda la sociedad desde el momento en que sucedió el hecho. Decían que este tipo iba a quedar libre porque tiene contacto, por el hecho de ser abogado. Ya todos sabíamos que esto podía llegar a pasar, pero bueno, nosotros queríamos confiar en la justicia, pero bueno. ¿Van a seguir pidiendo las firmas y van a seguir con el tema? Sí, vamos a seguir acá pidiendo firmas, vamos a estar hasta las 12. ¿Cuántos días van a tratar de estar? No, 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 nosotros tenemos que viajar hoy a Chepes de nuevo, y en Chepes la semana que viene se va a hacer una marcha también, no solo por el caso de mi hermana, hasta el caso de mi papá, y de todos los otros casos que hay en Chepes, que no están resueltos. Y acá vamos a volver cuando vuelva el juez Martínez. ¿La de licencia? Sí, porque él estuvo trabajando en la feria, así que él se tomó ahora el receso de él.